Una cumbia que sacamos del baúl de los recuerdos esta noche para saludar a mi compadre Noches Sonideras. El tema se llama Lobito, Upa Upa, Hermosa, Dianis, Amor, Bandasma, Luisito, Dani, Chicho, Manolo, Toluca, Escandalosos. Vamos a velar el tema que nos dice. Muévalo, muévalo. Ponte Bonaparte, Fabi, Cacalotepe, Adriana, Geo, Geito, Manina, Luz, Niño, Cito, Panicomanía, Niña Sensaciosa, Palo Alto. ¿Cómo se llama? Mida, muévelo, mi amor. Historia, Luqui, Manameros, Treso, mi amor. Muévelo, mi vida. Disco, Don Gato, Toluca, Shakira. Vida, muévelo. Maldito, Luz, Traviesa, Forever. Ya toda la gente ya te está mirando. Susana, que la amo, yo, Silvichipi, Esquina del Movimiento. Ya toda la gente ya te está mirando. ¿Cómo vas bailando? Guadalupe, Tecola, Azul, Dolanco, Bello, Cerrada. Tarzán, Quexalapa, Tivo Plus. Y a toda la gente mira a tu pelón, manchilo de la trece. Te mira a tu meneo. Chica, güine, chango, jefe, beca, mira a tu cadera. Don Lugas, Puebla, Mandama, Nesultores. Muévelo, muévelo. Niño, Master Ball. Muévelo, muévelo, muévelo. Es canaloso, Luisito, Chiqui, Manolo. Muévelo, muévelo, muévelo. Angelito Forever, Panda, Jova. Latin Brother, Carlos Onayez. Pim Pong Baby, Mini Baby. Publicidad Chui, Querétaro. Nenas Kiza, Culco. Amado Valeri. Lobito Subaúpa, Tijani. Los famosos Monch. Purísima, Ragnol Morro Azteca, Depredadores. La Habana, Tlaxiaca, Plebes XIII. Primo Gallego, Michigano, Bojoba. Bayo, Dene, Fandamero. Mira a mi negrita. Charly, Uber, Gérmenes. Ya toda la gente. Niño, Fandama, Jack, Elk, Ser, Guam, Piluqui. Negrita, ¿cómo vas bailando? Mari, canalita, Choc, y manía, sensación inquieta. Ya toda la gente. Mira a tu hermosa ballet, tinta en salsa. La gente mira a tu cadera. Ya toda la gente. Niño, Callequero, Tehuangaca, Espermanía, Tiner, Chocco. La gente mira a tu cadera. El Greñas, Tepi, Logos, La Cuisasa. Muévelo, muévelo. Chavito de la cuarta, Zapa, Gaperdoche. Muévelo, muévelo, muévelo. Don Gatti y su bandilla. Muévelo, muévelo. Cristina Gorgia, Amor Inalcanzable, Temuaya. Muévelo, mi vida. Hermos 43, Maguito Lalito, Amor, 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 Pehuacán. Granita de Cristal. La Mini, Amor Chusmita. Hermes, Osito, Charly, Tintas, Perruganita, Guaraguara. Muévelo, mi amor. Muévelo, mi vida. Muévelo. La Dene, Fallo. Muévelo, mi vida. Muévelo, mi amor. Balmero, Parquiao. Olva, Hueso. Don Rilleno, Masterboy. Gente ya. Chigas, Dan Lizzy, Luz. ¿Cómo vas bailando? Está rica. Freddy, Equivo, Logos, Juanito, Camaya. Ya te está mirando. ¿Cómo vas bailando? Ruiz, Elizalde, Amor, Panamasek, Cristóloga. Chicos recativos, Daya, Anaí, Arno. Chicos Kirchner. Mira tu meneo. Pimbalo con Johanna, Edwin, Niño Sin Cielo. Ya toda la gente, mira tu meneo. Ya toda la... Elbos de la 43. Era. Hermes, Toluca. Muévelo, muévelo. Amigos, Dani, Sabo, Choco, Gapel, Maniaco. Muévelo. Publicidad de Candidís, La Huaca. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. ¡Muévelo! Esa noche con bandazo. Publicidad de Chino y Negro, R.G. Piñón de la Luz, Gamacha, Publicidad Gabo Beach. Gómez de Moaya. Muévelo, muévelo. Y a mi negrita, ¿cómo vas bailando? Ya toda la gente te forma una rueda. Inigualable es una yes. Edgar, Ulises, Alexis, Omar Donut. Toda la gente te forma... Mimbalo con sección 7. Borracho, Podremen, Zanane. Mira tu meneo. Ya toda la gente... Rosario, Nadia, Marro, Manecete. Toda la gente mira tu meneo. Ya toda la gente... Roy, Megabato, Six. Bolvorona, Activa, Forever, Baby, Mini, Baby. Muévelo, muévelo. Luqui, Farnamero, No, Baú, Baú. Muévelo, muévelo. Maldito, tú presente, guapo. Muévelo, muévelo. Lobito, Subaú, Pa' Mi, Loca, Diánico. Muévelo. Organización, Luqui, Parrandero. Muévelo. Niño, Liliana, Leyda, Belén. Niña, Masterboy, Pequeña, Elvia. Niño, Axel, Sexistos. Tanque, Valle, San Felipe, Yal. Masterboy, Princesa, Keise. Yuli, Chica, Jazz. La bella Laura, Mi Aguatlán. Nueve migas, permanece guacamete a bailar, mi amor. Bueno, hasta hay nada más. Inseparable forever. Gracias. 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 Gracias.